La Sociedad Científica del Museo Canario se enorgullece muchísimo de recibir como donación el legado documental de Don Antonio López Bota. Don Antonio López Bota fue una de las figuras más eminentes del siglo XIX en Gran Canaria. Fue político, fue abogado prestigioso, político de diversas militancias y uno de los alcaldes más eficientes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue, entre otras cosas, uno de los fundadores del Gabinete Literario, fue el primer rector, director, secretario y profesor del Colegio de San Agustín, así llamado, que en realidad fue nuestro primer instituto de enseñanza y atesoró un fondo documental riquísimo, importantísimo, para toda nuestra historia, que tenemos la gran suerte de que sus tataranietos, que son los hermanos Cambrelén Roca, han decidido donar al Museo Canario. También he hablado con mis hermanos y esto, de que lo mejor era entregarlo a una entidad como el Museo Canario, donde sabemos que se va a conservar en las debidas condiciones, se va a conservar todo el archivo de López Bota y a disposición de todas aquellas personas estudiosas que quieran estudiar la historia de Canarias, pero sobre todo del siglo XIX. Realmente constituye el ingreso de este fondo uno de los hitos más relevantes en la historia archivística del Museo Canario, ya que el fondo contiene una grandísima cantidad de documentos, más de 20.000, y al mismo tiempo el contenido de estos documentos es enormemente valioso para la reconstrucción de la historia de nuestro archipiélago y de Gran Canaria en particular. Gracias. 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 Gracias.